¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debollarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve un delito? Tengo que arrestarte porque piensas y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Quítale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Tú quieres candela y yo tengo la vela. Llama a 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la palita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mota esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que lancen. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she just callin' Ari. Every way me go, me never left far at all. You say, tell me me stole me at the Ram Dance Manea. Ram it in a dance hall in a Inanationa. You never know, say, tell me me stole me at the Boom Shop. Attack, man, never lay it down flat in a one cardboard box. You say, tell me yeky, I go reach in a hip hop. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, you know, say, tell me stole me at the Glam. I like you, boom, boom, girl. Take the man and see, say, tell me stole me. Stab a girl down the lane. I love you, boom, boom, girl.